Hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os traigo pues contenido de farming del que sé que os gusta concretamente voy a estar hablando de la blockchain de actos vamos a ver cómo farmear en ella las mejores oportunidades ya os adelanto que hay oportunidades muy muy buenas en esta blockchain es también bastante desconocida para muchísima gente mucha gente que simplemente entró cuando estaba de moda el tema del erdo nada más salir y que después una vez que vieron que no seguían dando más cerdos o que esos cerdos no llegaban a cumplir sus expectativas simplemente la abandonaron para no volver más en este vídeo vamos a hacer una introducción además a cómo enviar nosotros criptomonedas de diferentes formas vamos a ver desde bridge y asimismo también lo vamos a ver desde un exchange centralizado sin caiga c y por supuesto pues vamos a analizar los mejores protocolos con las mejores rentabilidades y porque yo pienso que invertir ahora mismo dentro de esta blockchain puede ser una muy buena oportunidad así que si estáis interesados vamos con la intro y ahora lo vemos en primer lugar si nos venimos aquí a las 15 blogs más destacadas por tvl es decir por total de valor bloqueado vamos a ver en el puesto 14 aptos podemos ver cómo el cambio que ha tenido en el último mes ha sido bastante positiva hablamos de un 52% aproximadamente sólo superada por dos blogs por un lado la blockchain de base un 55,86 y después tendríamos a su y que seguramente ya habéis visto que también tiene muy buenas oportunidades pero de eso ya hicimos un vídeo en su día por tanto pues considero que es una blockchain que ahora mismo pues se está funcionando muy muy bien si nos vamos de hecho a los últimos siete días es la bloque que mejor comportamiento ha tenido a pesar de que estoy grabando este vídeo no sé exactamente cuándo va a salir pero bueno no tardará demasiado será en unos días pero ha salido en unos días donde ha habido bastante movimiento en el mercado más bien negativo y ahora pues estamos un poquito recuperándonos de esa situación pero bueno nosotros no nos debemos dejar llevar por un poquito las emociones o el estado del mercado y al fin y al cabo debemos tener liquidez y esa liquidez debe estar moviéndose de una blockchain a otra buscando diferentes oportunidades entre las cuales vamos a poder generar los mayores rendimientos y en este caso pues he estado observando que dentro de actos ahora mismo y de cara a futuro podemos encontrar ese tipo de rentabilidades de hecho si nos venimos ya a profundizar en lo que sería actos podemos ver cómo se te vuelo ahora mismo se encuentra en ath si nos encontramos en máximos aquí sobre el mes david tuvimos pues 490 millones pero es que actualmente se encuentran ya en 627 y esto es muy positivo y normalmente se le suele comparar muchísimo con su y es normal que se les compare porque ambas blogs tiene un origen bastante común y utiliza una tecnología muy parecida de hecho hay protocolos que están en ambas blogs y asimismo las dos nacieron con la pos la posibilidad o por lo menos la intención de competir contra solana y si nos vamos a lo que son sus protocolos también podemos ver cómo el rendimiento de los mismos tanto en el último mes como en los últimos siete días ha sido muy positivo con aumento de tvl muy muy importantes entonces esto nos quiere decir que al haber aumento al haber movimiento en cuanto a tvl pues aquí se está moviendo dinero y esto va a generar mayores rendimientos y nosotros vamos a poder generar también mayores ganancias por tanto y en vista de eso vamos a trazar una estrategia voy a deciros diferentes oportunidades de generar ganancias en esta blogging que yo veo con ciertas cripto monedas vamos a tener estrategias para todo tipo desde estrategias para sacar un rendimiento a monedas estables estrategias para sacarle rendimiento a la cripto moneda propia del ecosistema estamos hablando de sui también otras monedas fuertes que hay dentro del ecosistema que yo considero que pueden llegar a revalorizarse y pasando también por meme con para enviar nuestras cripto monedas de una forma sencilla a la blogging de actos yo lo que recomiendo es que utilicéis por ejemplo un exchange como tap beat a través de tap beat no vais a necesitar de pasar un kai giga c aparte las comisiones son muy muy baratas aquí estáis viendo lo que os van a cobrar 0,01 apt que en el momento de grabar este vídeo son 0,08 céntimos de dólar es decir de risa y lo vais a tener enseguida aparte es un exchange que yo ya estaba utilizando como podéis ver aquí tengo un retiro de sui y la verdad es que se completan de forma muy muy rápida y muy bien simplemente tenéis que venir aquí compráis vuestros actos y después los enviáis directamente a esa blog y después ya hacéis los intercambios a las monedas que vosotros queráis digo de comprar actos porque vais a necesitar la cripto moneda apt para tener de liquidez y de esta forma poder hacer los intercambios y pagar el gas pero evidentemente después lo podéis convertir en un exchange descentralizado por monedas estables o por cualquier otra cripto moneda que necesitéis y por supuesto de tap beat vais a tener un enlace en la descripción es un enlace de registro que aparte pues tiene muchas ventajas para vosotros y de esa forma pues también me vais a estar ayudando vais a estar ayudando al canal a que pueda seguir trayendo este contenido de calidad la otra opción que yo recomiendo en forma de bits que podéis utilizar es este bits que se llama de aptos bits y aparte aquí vamos a estar matando dos pájaros de un tiro por un lado vamos a pasarnos la liquidez de forma descentralizada muy muy rápida muy barata pero es que asimismo vamos a estar participando del posible error que nos puedan dar de la yersiro la yersiro como estáis viendo últimamente pues está premiando a aquellos usuarios que siguen utilizando su beach y es probable que de cara a futuro pues nos premien con un error y de todas formas si a nosotros nos es necesario el enviarnos esta liquidez pues la verdad es que no tiene ningún sentido que utilicemos otro bridge sino que utilicemos este es tan sencillo como conectarnos aquí por ejemplo con bnb chain pulsar aquí sobre la cantidad que nosotros queremos enviarnos aquí seleccionamos la blockchain en cuestión en este caso sería apto seleccionamos la wallet que para mi caso yo utilizo petra wallet y pulsamos sobre transferir en 4 o 5 minutos lo vais a tener en vuestra blockchain o por lo menos esta es mi experiencia aquí podéis ver la transacción completada de bnb chain a actos de mil dólares que fue una transacción que he hecho antes para hacer este vídeo y para ir probando las fans que ahora os voy a enseñar existe además una tercera opción que vamos a ver más adelante es otro bridge y os voy a explicar más adelante porque es interesante esta opción y qué rentabilidad podemos conseguir vamos a empezar por tanto con las monedas estables y os voy a comentar pues cuáles de ellas pueden ser más rentables y que pros y contras presentan cada uno nos vamos a empezar aquí por pancake swap y en este caso pues podemos ver cómo hay algunas pools de estables muy interesantes un 20,75 por ciento de apr en este caso usdc contra usdt de celer network que es un bridge que utilizan muchísimo en pancake swap y asimismo pues el problema que yo lo encuentro aquí es que hay poca liquidez pancake swap en principio que yo haya visto es el único protocolo que utiliza esta stablecoin y pues puede ser problemático a la hora pues de hacer los swaps podemos tener bastante impacto si utilizamos el bridge en principio no debería haber ningún tipo de problema este era un poquito lo que os quería comentar antes pero no sé hasta qué punto merece la pena todo ese jaleo por un 20,75 por ciento de apr sobre todo si vamos a estar farmeado con cantidades pequeñas pero bueno tenéis esta opción y después también tenéis esta de aquí de usdc contra también usdc este sería de worldhull y este sería de layer zero aquí principalmente lo que serían las asedible coins vienen de diferentes proveedores y tendríamos tres uno de ellos sería layer zero el otro de ellos sería worldhull y el otro seller network y asimismo pues había un tercero que es un exchange que ahora lo vamos a ver también pero bueno ese solamente está disponible en principio en su exchange propio esta rentabilidad pues está muy bien pero yo sinceramente si no quisiera complicarme de aseado la vida me decantaría por esta opción de aquí que está pagando un 18,35 por cien y está bastante bien no recomiendo que simplemente pues por cantidades pequeñas y por cantidades inferiores a mil dólares metáis aquí la liquidez al fin y al cabo las cuentas salen bastante rápido y si nosotros sacamos un 20 por ciento de mil dólares serían pues aproximadamente al año unos 200 dólares si esto lo dividimos entre 12 pues nos daría 16,6 dólares mensualmente es una cantidad que puede estar bien pero claro si nosotros nos vamos a cantidades más pequeñas por ejemplo 500 dólares estaríamos sacando pues apenas 8 dólares al mes yo sinceramente considero que no compensa decir que no compensa el tener esa liquidez ahí con cierto riesgo de que haya un hackeo en el beach por sacar solamente 8 dólares pero bueno ya es una cuestión que vosotros debéis mirar a ver si os merece la pena o no otro protocolo que también está muy bien es este de celana aquí podemos sacar también rentabilidades en estables muy muy buenas por ejemplo tenemos esta pool en la cual se empareja usdc de worldhull contra usdc de worldhull un 19% también tenemos esta de worldhull usdc contra usdc de layer zero un 17,08% y alguna más con una rentabilidad también parecida pero sin lugar a dudas la joya de la corona se la lleva este protocolo que se llama tala que es también uno de los más destacados de hecho si nos venimos aquí a la blockchain podemos ver cómo es el tercero por tvl con prácticamente 200 millones 177 de valor bloqueado y aquí tenemos una moneda estable que no llama mucho la atención pero que es stablecoin se llama mod y podemos emparejarla contra z usdc es decir contra usdc de layer zero y como podéis ver nos estará pagando un 30,34% de apr sí que es cierto que aquí hay una especie como de bloqueos o algo así por el estilo y hay que tener un poquito de cuidado con eso pero bueno teniendo en cuenta eso nos estará pagando el mejor de los aprs otra opción que tenemos sería la de venirnos a protocolos de lending por ejemplo aquí estamos en aries markets y estos no suelen pagar un apr que oscila entre el 12 hasta el 20% pero yo tendría bastante cuidado con este tipo de protocolos no por nada sino porque por ejemplo ayer cuando mire esta moneda estable que sería la de hondo protocol creo que había un api que rondaba los 200 o 150 por ciento como podéis ver ayer había pues unos 50 dólares hoy alguien le ha metido 100 dólares más y ha bajado pues una auténtica barbaridad está en menos de un 3% por tanto los aprs o los api gear que nos suelen dar aquí en estos protocolos de lending suelen ser muy inestables entonces si yo tengo que estar constantemente monitoreando mi posición de que a lo mejor tengo aquí un 40% pero en dos o tres horas baja a un 12% pues la verdad es que no merece la pena merece más la pena el depositarlo por ejemplo aquí en celana y que a lo mejor pues me paguen un 19 un 20% que voy a bajar un 15 pero que se mantenga más o menos en unas cifras estables y por ejemplo utilizamos la opción de celer nos vamos a encontrar aquí con una opción muy interesante es decir tenemos aquí por ejemplo que podemos emparejar moneda estable usdc conto decidió que nos está pagando pues prácticamente un 60% esto tiene un problema y es que si nosotros intentamos hacer un intercambio un intercambio relativamente grande por ejemplo seleccionamos aquí una cantidad relativamente importante de usdc en este caso de layer zero y lo intentamos intercambiar por usdc de celer network podéis ver que tenemos un impacto aquí muy grande de más del 11% a la hora de intercambiar si 210 dólares se nos quedarían en 185 y esto sinceramente pues no merece la pena no compensa si intentamos un intercambio parecido en este caso de usdt contra ethereum de celer network vamos a tener más de lo mismo nos va a impactar un 7,36 por ciento y aquí podemos ver la ruta y a lo mejor pues pensamos que si nosotros simplemente lo pasamos todo a actos y después hacemos el intercambio vamos a tener un impacto muy inferior pero no es así podemos ver como por ejemplo simplemente pasando 174 dólares de apt a ethereum de celer network ya tenemos un impacto que ronda prácticamente el 10% por tanto pues esto es bastante inviable se puede solucionar si tenéis la opción de enviar a través de c bridge el problema que tenemos es que lo vamos a tener que enviar desde ethereum mainnet vamos a tener que buscar que las comisiones de red estén suficientemente baratas para poder enviar tokens a través de ethereum porque si intentamos hacerlo a través de bnv chain no están disponibles por ejemplo tokens como usdc usdt o el mismo ethereum entonces sin conclusión yo solamente utilizaría esta opción en caso de que vayamos a depositar cantidades muy muy grandes estoy hablando pues por encima de los mil dólares y lo vayamos a tener aquí durante bastante tiempo y asimismo pues que aprovechemos que el gas en ethereum esté bastante barato estoy hablando de que esté por debajo de 10 incluso si puede ser por debajo de 5 por tanto yo si no quisiera complicarme me decantaría por una opción que tenemos aquí en celana y que me parece pues que la verdad que está muy bien estamos hablando de un apr del 37 37 por ciento en este momento moneda estable contra ethereum y pues la verdad que está muy muy bien en este caso las puls tienes que saber que él no son puls de liquidez concentrada es decir no se nos va a salir de rango sí que es cierto que tenemos riesgo de imperman en los pero no es igual que por ejemplo cuando estamos en juni swap v3 o un pancake swap v3 en las cuales si se nos sale de rango no nos va a estar generando recompensas en este caso en todo momento vamos a estar generando recompensas y eso pues para mí lo convierte en opciones muy buenas de cara a diversificar nuestro portafolio de farming y no solamente estar dispuesto a posiciones de liquidez concentrada para invertir en aptos es decir en aptos contra moneda estable pues aquí hay dos pools también bastante destacadas una de ellas sería esta de aquí apte contra usc de layer 0 prácticamente un 47 por ciento hay que tener en cuenta que aquí también van a estar incentivando nuestra posición no solamente con las comisiones que genere la pool sino también con el token cake y últimamente está teniendo bastante buen comportamiento y si no nos podemos venir aquí a celana o podemos dividir nuestra liquidez y tenemos aquí una pool también pues que tiene una rentabilidad muy parecida usdt contra apte que estaríamos diversificando en el tipo de moneda estable un 45,76 por ciento y aquí pues también nos estarían pagando en su moneda estable que se llama cel y que de cara a una revalorización de lo que es todo el ecosistema de aptos yo no veo mal el conservar pues cierta cantidad de esta criptomoneda porque si a nosotros nos pagan un buen apr y asimismo la criptomoneda en la cual nos están pagando ese apr todavía se revaloriza más pues hoy estaríamos ganando dos veces y en este caso celana sería esta moneda que estáis viendo aquí como podéis ver su gráfica últimamente se está comportando bastante bien es decir ha tenido una subida bastante fuerte y si sigue entrando aquí más tvl pues seguramente este token va a ir respondiendo de forma positiva muy rápidamente ya para ir cerrando el vídeo que se está haciendo un poquito largo pero bueno al fin y al cabo hay que explicar un poquito las cosas aunque pues se intenta concretar lo máximo posible simplemente dos tokens uno de ellos sería thl que es el token de tala network el tala token y si atos le va bien a este protocolo le va a ir bien y por tanto a su token nativo pues también le va a ir bien en este caso pues podemos por ejemplo venirnos aquí a la pool en la cual estamos emparejando a tala a thl contra apt nos está pagando un 41,36 por ciento o si no lo podemos depositar en su propio protocolo y después también tenemos aquí si nosotros queremos exposición por ejemplo a meme coins esta moneda de aquí se llama gui y no que es ya una moneda bastante grande estamos hablando de que tiene 1,1 millones de liquidez 13,8 millones de market cap y como os decía estoy seguro de que finalmente este ecosistema termina haciéndolo bien pues si es las meme coins también van a subir de precio y van a subir además de una forma proporcionalmente mucho más grande que lo que van a hacer por ejemplo otras monedas más fuertes y más serias por así decirlo como thl se queréis ponerla a hacer farming también tenéis aquí una pool en la cual estamos emparejando a gui contra apt prácticamente un 50% dentro de pancake swap y eso básicamente sería todo en cuanto al ecosistema de actos espero que os haya servido de ayuda a esta guía que os ayude a conseguir muy buenas rentabilidades decirme qué os ha parecido en comentarios os ha gustado este tipo de vídeo que últimamente no estaba haciendo y si hay alguna oportunidad si hay alguna quito moneda que vosotros tengáis en mente del ecosistema de actos y que yo no haya mencionado y que por tanto creáis que pueda ser interesante para mencionar de cara futuro algún proyecto que esté en desarrollo que pues pueda traer buenas oportunidades de cara a los próximos meses etcétera también podéis hablar del desbloqueo del token apt de su relación con el tema de la inflación y demás que ha sido un tema que tampoco he tratado en el vídeo y que es necesario también tener en cuenta en fin lo que os apetezca siempre y cuando se haga con respeto nada más hasta aquí este vídeo que espero que os ha gustado si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unidos a chatelegan seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos a continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes hasta luego un par de vídeos muy interesantes a continuación os dejo a los próximos meses y nos vemos en el vídeo y nos vemos en el vídeo